La gobernadora, acompañada por todos los ministros, sacó un decreto que se suma a esta emergencia que ya fue decretada y esto en realidad tiene que ver con el reordenamiento del Estado al que hace referencia la gobernadora. En muchas áreas nos pasa que comentan los ministros que se presentan y por ahí en un listado tienen mucho personal, pero en la práctica, en la realidad, en el día a día no los encuentran. Entonces se va a realizar un censo como ya lo transmitió la gobernadora. Las ascripciones, comisiones de servicio, reubicaciones que fueron llevadas a cabo desde el 1 de enero del 2015 al 17 de diciembre del mismo año quedan dadas de baja, o sea que cada una de aquellas personas que está encuadrada en ese lapso tiene que presentarse en su lugar de trabajo. Y así distintas medidas que tienen que pasar previamente por la autorización del gobernador para llevarse a cabo, como comisiones de servicio, ascripciones. ¿Horas extras también está incluida dentro de este paquete? Es así, horas extras, guardias adicionales, sí, todo lo que involucre un gasto. Gracias. 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 Gracias.